Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo. Bueno, muchas gracias. Bueno, es excepcional que en el curso de una generación se puedan vivir tres ciclos políticos, sociales y económicos que influyan en las bases de sustentación de la economía y en cierto modo en la forma de vivir y de producir de gran parte de la población. Ese fue el destino de mi generación. Así, mis 97 años actuales, me prometieron vivir dos ciclos económicos completos, opuestos, muy muy diferentes. Entonces, ahora ver el derrumbe de un ciclo neoliberal y tal vez la configuración de un tercer ciclo que ojalá que esté inspirado por el bien común y no por las ganancias. Este primer ciclo con todos sus matices y contradicciones fue industrialista y duró desde 1946 hasta 1976 y de 2003 a 2015. Tuvo éxito mayor en el gobierno de Perón, 1946-1955, en donde se produjo una transferencia real del poder económico desde la oligarquía nacional y transnacional al Estado. Y esto no es una metáfora, ni un plan, ni un texto. Se estatizaron en ese momento el Banco Central y todos los servicios públicos, lo cual ya marca una transferencia de poder fundamental que se hizo quizá por única vez en la Argentina. Fueron los años estatistas e igualitarios que siguieron a la Segunda Guerra Mundial con pergominio en muchos países de una acción estatal socialdemócrata y en otros países de regímenes comunistas que comenzó a derrumbarse en 1990. Se caracterizó por un aumento de la igualdad en las relaciones económicas sociales y en la parte comunista por un retardo en la eficiencia de la producción con un ritmo compatible con una mayor homogeneidad social pero más lento que el generado por el neoliberalismo. Además hubo otro factor fatal que fue la amenaza permanente de guerra que obligó a esos países a derivar enormes ingresos a gastos militares. Por nuestra parte, en la Argentina existió una segunda capa exitosa con los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina Kirchner desde 2003 a 2015. Las estadísticas dan una versión cierta de lo realmente ocurrido y nadie puede negar el resurgimiento económico de ese periodo. El segundo ciclo es el neoliberalismo salvaje comenzado en 1989 con el menemismo que duró hasta el 2001 y el macrismo que sobrevivió desde el 2015 al 2019. En este caso se proclamó el mercado como el eje de la acción social y política y minimizó la acción del Estado. El Estado pasó a ser nada más que un facilitador de la acción del mercado que en la realidad era el verdadero soberano. Existía un sobredimensionamiento y asignación de funciones del Estado del modo requerido por la financiarización que es el proceso que conduce a la supremacía de los actores institucionales de los mercados y los incentivos financieros en la economía y en la sociedad. Las finanzas son el eje. Termina el pacto social con la caída de la comunidad y la fragmentación del individuo. Existe un pensamiento único. La financiarización es la única modalidad económica posible y se suprime todo lo que no puede ser monetizado. Este es el eje del neoliberalismo que aún continuamos sufriendo se destruye lo social se separa el individuo de la sociedad la sociedad vengo a ser yo y mi teléfono celular y no hay clases sociales sino categoría de consumidores. Se practica la violencia se separa el individuo de la comunidad es como separar el pie de una copa de su recipiente hay que romper la copa tuvo su auge desde 1976 hasta 1983 y desde 1989 hasta 1999 se caracterizó por la eficiencia en la producción y el predominio de la desigualdad todo esto se agravó enormemente con el gobierno de Macri que cometió un endeudamiento desastroso. En este esquema nada es superior al mercado mismo la deuda es un instrumento de dominación se pasa del conflicto capital-trabajo al de acreedor-deudor existe una desterritorialización la globalización no destruyó a la historia sino a la geografía hay una conversión de stocks en flujos financieros que pueden ser captados y fugados son el esquema recomiendo la lectura de los capítulos sobre el estado del futuro que publicamos Alfredo Eric y yo en el manual del estado y sobre todo el libro sobre la peste posta que acaba de terminar Eric y que pronto estará en las librerías en 2015 regresó el liberalismo salvaje con la presidencia de Macri y comenzó una de las peores catástrofes de la economía argentina el gobierno de Macri contrajo una deuda gigantesca imposible de pagar así se superpusieron dos pandemias la peste y la deuda externa ahora estamos en el laberinto tenemos que encontrar el hilo que nos permite encontrar la salida es sabido que en los momentos de desconcierto para saber a dónde ir y no equivocar el camino es necesario recordar de dónde se viene ya lo escribía Machiavelo si se quiere que una religión o una república dure largo tiempo decía es necesario retornarla a menudo a sus principios por eso en momentos de confusión hay que ir a las fuentes en el caso del peronismo creo que la doctrina se encuentra en la constitución de 1949 y en el estado de bienestar implantado entre 1945 y 1955 así se plasmó la versión original del peronismo que corresponde a la realidad argentina e internacional de esa época habrá que actualizarla pero el texto original está en la constitución misma de 1949 y la doctrina aplicada está en los textos de Arturo Sampaio Recién recordamos dos ciclos políticos y económicos opuestos de la Argentina el etatista e igualitario y el neoliberal y en 2020 surgió un desastre no esperado el coronavirus amenaza la salud y la economía de todos los países ahora se comienza a percibir mis mueres de transformación cultural que preanunció primero la constitución del estado de bienestar y después su debilitamiento y en algunos casos su desaparición creo que estamos en el principio de un nuevo ciclo pero por ahora esta creencia está llena de incertidumbres como escribía Erich Hossbaum este es un mundo en el que solo no sabemos hacia donde nos dirigimos sino tampoco hacia donde deberíamos dirigirnos a su vez Heidegger sostenía lo que va a ser trae lo que es esperemos que nuestro futuro sea una patria libre justa y soberana bueno felices vacaciones y hasta pronto ¡Gracias!